y es que ganó nuestra selección nacional sub 20 otra vez y si hubo partido de guatemala ya sabe que en este su canal la pizarra gt estamos pendientes y al tanto de cualquier partido pequeño o grande que tenga la selección nacional de guatemala y hoy estábamos pendientes del partido de preparación de la selección sub 20 contra deportivo palencia y ganamos pero sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas la verdad es que el partido complicado y guatemala salía con un cuadro bastante alternativo realmente no fue un cuadro que nos esperábamos todos diego por ejemplo diego fernández uno de los jugadores y anotadores saúl sagastumo uno de los titulares y anotadores si salía con olguer escobar salía con fausto delgado en la portería salía con nathan emendelian y con arian recinos y de ahí una mezcla bien interesante de jugadores y bastantes bastantes que venían de la sub 17 porque marvin cabrera los estaba probando y aunque usted no me lo crea al final de los primeros 45 minutos la selección nacional de guatemala se iba perdiendo 1 a 0 abajo en el marcador un partido que era bastante entretenido sin embargo creo que guatemala necesita desarrollar química y la química en los equipos se desarrolla conociéndose y por eso a veces trabajar en selecciones nacionales es un poco difícil porque claramente los jugadores no tienen esa convivencia que si tienen en los equipos sin embargo creo que la selección se supo reponer de la mano otra vez de olguer escobar de buenas actuaciones por ahí de la defensa y arian recinos que honestamente está siendo un jugador que sin duda alguna puede ser el bastión defensivo de marvin cabrera tres partidos tres titularidades y tres partidos en donde no deja nada especulaciones claro que tiene errores según su capacidad pero es un jugador que realmente está mandando en la defensa nathan emendelian que honestamente desde el partido que jugó la selección nacional de guatemala el segundo partido contra nicaragua se empezó a ver bien y ya en el segundo tiempo como digo diego fernández y saúl sagastume metían los goles que hacían que la selección nacional de guatemala se pusiera dos por uno y pudiera remontar ese partido tres partidos de preparación lleva la selección nacional de guatemala dos contra nicaragua los dos los ha ganado uno contra deportivo palencia y mañana les tengo una sorpresa con respecto a la selección sub 20 mañana en la mañana estar pendientes del canal que hay una muy buena noticia que tengo que darles y creo yo que se le está dando mucho enfoque y mucho énfasis a lo que es al profesor marvin cabrera y a este ciclo que está teniendo con la selección sub 20 muy muy bien la selección sub 20 como digo de la mano otra vez de olga escobar tuvieron ahí unos minutos jugadores que honestamente siempre hemos querido ver de titulares como lo puede ser titimán avila júnior y creo yo que esta selección con matt evans un olga escobar con diego bolaños en este caso que hoy no fue titular con arián recinos y natan mendelian y demás jugadores que estén en una buena forma guatemala puede volver a competir por el boleto a la selección al mundial sub 20 sin embargo hoy se le gana deportivo palencia no era un rival tan difícil como nicaragua pero sin embargo para nuestra sorpresa terminamos el primer tiempo abajo en el marcador sin embargo creo que hoy la selección también demostró algo importante que no demuestran todos los equipos y es el poder de levantarse de un marcador al verso hay muchos equipos que al momento de recibir el 1-0 es difícil que remonten y en este caso la selección por más que haya sido deportivo palencia el rival demostró que pudo levantarse y remontar es decir el ánimo está por las nubes y seguramente también la mentalidad que han contagiado los jugadores como yo siempre he mencionado y ha dejado entrever olga escobar matt evans y los jugadores que vienen de afuera que tienen una mentalidad de ir hacia adelante siempre no decaerse y eso claramente se contagia así que ganó nuestra selección antideportivo palencia 2 a 1 gran resultado para el ciclo de marvin cabrera para la trayectoria en la selección sub 20 de este entrenador tres partidos tres ganados y ya saben mi gente en este su canal siempre la información que lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima